Hoy venció el plazo para que padres de familia y acudientes de más de 120.000 menores matricularan a sus hijos en los colegios distritales. Les contamos que sucede con quienes no lo hicieron. Los menores capitalinos que no se matricularon hoy en los colegios distritales no perderán su cupo, pero podrían ser reasignados en otro colegio fuera de su localidad. Vamos a abrir un nuevo proceso, eso es una cosa que entre comillas no debería hacerse, pero por supuesto primero está el derecho de los niños, pero entre el mes de noviembre y el mes de diciembre habrá apertura de procesos para quienes no hayan inscrito sus niños y niñas. La subsecretaria de educación del distrito anunció que quienes aspiren a ser reasignados a colegios privados que tengan convenios con el distrito podrían tener dificultades. De ninguna manera el sistema nuestro de matrícula oficial asigna colegios en convenio si en la localidad donde vive el niño tenemos oferta oficial en nuestros colegios distritales. Se espera que de los 120.000 cupos asignados para el 2011, al menos 100.000 menores ya hayan sido matriculados por sus padres o acudientes.